¡Vamos! ¡Hace la juega! ¡Ven a estar en la mejor animación! ¡Ponto Santana! ¡Y el cuarto regalón de la radio! ¡Y nos vamos a otro mismo, Ponto! ¡Oye! ¡En el que no aplaude lo ponemos a bailar! ¡Aplauda, aplauda! ¡Y llegó la salsa! ¡La salsa de verdad! ¡Con las palmas de mi público! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas! ¡Desde Japón! ¡Oye! ¡Aplauda! ¡La orquesta de la luz! ¡Esta bolleta de Garcanta! ¡Órenlo! ¡Presenta! ¡A este grupo mío! ¡Revican! 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 ¡Devican! ¡Y te revican los suelos! ¡Voy a presentarte la orquesta de la luz! ¡Esta bolleta de San Juan! Recuerda que te esperamos todos los jueves, venga a celebrar tu cumpleaños en el 5 Multicolor.